Vamos a verle hasta que se llama Mi Primer Amor, dice más o menos compadre, arrancamos, dice Sabes, vida mía, porque lloro, porque te quiero, porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amor es la norma de las flores, te cuento siempre tus amores Dime el cantador y frescabriza, con tu sonrisa me haces soñar Pasó la vida, pasó la vida, pasó los años, tu fundas a la letrita mía, tú no se engaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amor es la norma de las flores, te cuento siempre tus amores Dime el cantador y frescabriza, con tu sonrisa me haces soñar Pasó la vida, pasó los años, tu fundas a la letrita mía, tú no se engaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amor es la norma de las flores, te cuento siempre tus amores Bonitos compadres, que tenemos el repertorio de las grabaciones por ahí chavalones Mi compa Chapo, saludos mi viejo, gracias por la invitación Dicen los homeros compadres, marca de la compa Chapo Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias! Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Mi sentimiento, mi pensamiento, me dio la verdad ¡Gracias, casita! Que fue nuestro nido muy triste quedó Solo tu retrato, que no me recuerdo, de aquel grande amor Tu procedimiento, hizo padecer, deja de mi pecho Una herida fe, al verme perdido Por una ilusión, de celosa angustia, mataste mi amor Y sé que los hombres, no dejen de darle por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no puedo Hoy en mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Un procedimiento, hizo padecer, deja de mi pecho Por una herida fe, al verme perdido Por una ilusión, de celosa angustia, mataste mi amor Y sé que los hombres, no dejen de darle por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no puedo No tené mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Andale pues compadre, dice más o menos Una servilleta Cuando viendo una cuartito, la cierre setenta Me va deteniendo el cito, de eso no le pega Desde el sombrero, el amigo Siempre va sin nada Al cañón pega un soplido, le pide a la banda Sus corridos preferidos, el que más le agrada Es el de cuatro por uno Y para los rancheros Porque así el pueblo fue creado Entre monta y cerros Es el sombrero, el sombrero Porque así el cien por ciento mayor Y para los rancheros Y para los rancheros Y para los rancheros Y para los rancheros, la mujer bonita Y para los rancheros, la mujer bonita Y para los rancheros, la mujer bonita Y para los rancheros, a los rancheros, la mujer bonita Pienso que trae muchas ganas De darle el trabajo que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente Y a toda la gente que manda el contrario Que me está haciendo costumbre Matar dos o tres de los que matan ya yo Este día no la recibo Porque al domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente se muere sin culpa Y dicen que en el negocio Siempre son los ojos Y se te parece una Cuando sale muy buen peso Vale el sorpreso La majestad lola Pero soy todo encargado Y se van a acabar Como que sale ahora Te caen las torres en general Te murió mi abuela Que gran importante De lo que viene de cronos Y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento a darte un regalo De lo que viene de cronos De lo que viene de la caja Es como una banda En México, Estados Unidos Caraba, Perú Reusola y Colombia En San Luis de Estos, Enmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Chacé al amanecer Anete, viejo Avanzamos a un mello Balón Y en la bolsa Claro que, viejo Avanzamos Diez, diez, diez Vance más o menos Marca Como chaco Vámonos La sal cantando la galla 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 Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar Y a mi corazón y al tuyo No sabían de preguntar La sal cantando la galla Para mujeres hermosas San José también la paz La sal cantando la galla La sal cantando la galla Como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros La sal cantando la galla No cuento con gente hermana Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Música Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros en el medio Al suerte se van Para el agotero Música Música Óigame el santo niñito No sabe favorecer Anda borracho el dueño Solo adiós Solo adiós que vaya a ser Solo adiós que vaya a ser Música El moreno lo indicaba Que no menos se rajaba Empumbrando se a la sierra Solo adiós se perdonaba Música Música El moreno lo indicaba Dejando un cerco de alambre Música El moreno lo indicaba Sobre el parque Bandidos y muertos de hambre Música El moreno lo indicaba El moreno lo indicaba Rodando como una bola Cuando se le asó Mala suerte Se le cayó la pistola Música El moreno lo indicaba Música El moreno lo indicaba Música ¡Suscríbete! Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Si llegara a los extremos, perdiendo en la bebida, cada quien lo hace a su modo, yo me río, si de alegría, me gusta cantarle al pueblo, desde la obedecidad, no me río, yo sé que la vida es por nada, de que eso sea verdad, nadie quiere hacer un santo, pero sé dejar el mar. No dejes ricos, mejor me retiro de esta vida Por este caso Para quien vive como puede Para quien busca su verdad El Dios quien te da la vida Y el te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a hacer un salto Pero sin dejar el mal A quien vive como puede Para quien busca su verdad El Dios quien te da la vida Y el te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo El mejor no hablar de más Y el te la vuelve a quitar Es que el amor es así Así, así, así Hoy debe llorar Es que el amor es así Así, así, así Así, así, mañana reír Como te llamas Muñeca, muñeca Muñeca, yo goce bien Yo te enseño a romper Tu corazón de papel Venga tu llanto y ven yo te daré valor Para acercar mi compañía Eres tu amigo, ven hasta volverte a ver Cantar en la herida El tiempo pasó, pasó y pasó Y herida salió Y un día te fuiste sin decirle un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo te enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo te enamoré Y un día te fuiste sin saber que como un tonto yo te enamoré Muñeca de ojos en pie Él te enseñó a romper Tu corazón de papel Se cantó, venga y ven yo te daré valor Para acercar mi compañía Eres tu amigo, ven hasta volverte a ver Cantar en la herida El tiempo pasó, pasó y pasó Y herida salió Y un día te fuiste sin decirle un adiós Y un día te fuiste sin decirle un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo te enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo te enamoré Y un día te doloré To the one ¡Ai! Claro que sí, adiós Andale, compañero, continuamos A la brava Claro que sí, va para allá con mucho cariño, compañero Continuamos Hastaspray, compañero Y vinculado Con este amigo Continuamos De ver Claro que sí, viejo Y con este amigo A la brava Con el swear En los demás, compañero Que tenemos al revertorio Continuamos, continuamos de las grabaciones Por acá chavalones, dice más o menos A la brava, ante anoche será pita y burcio Compárense, continuamos A ese compa Rafa, a ese viejo Continuamos, brava para allá, dice A ese viejo A ese viejo ¿Cuántas noches será que te volví? Te vinieron corriendo a avisar Mi papá y la mamá de mi chata Me llevan a la capital Encibí mi caballo y otro te Fui poniendo a saber la verdad Encontré la casita muy triste Como un niño vemosse a llorar Su papá y su papá no me quieren Y con otro la quieren casar Van buscando que yo me la robe A la brava me la he de llevar Mi caballo y mi perro están frises Porque anoche me vieron llorar Saben bien que la sangre no lloran Pero ayer no me pude aguantar Su papá y su papá y su mamá no me quieren Su papá y su mamá no me quieren Y con otro la quieren casar Van buscando que yo me la robe A la brava me la he de llevar Sonido de vestido, señores Llevaro a mi fieracito, corazón A la brava me llevo a la joven Otra vez me la lleve a traición Vamos a grabar compadre 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 Por tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñó a sembrar Vamos a grabar compadre 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 Es el antiguo de la palma que va a cantar ganar ¡Volverlo a ver! 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 Viense más o menos La Paloma Azul Viejo ¡Continuamos! ¡Volverlo a ver! Qué bonita Paloma Azul Me pon sus alas Dancita por donde quieras Qué bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas El dueño de su amor Qué bonito canta Qué bonito canta El dueño de la sierra Qué bonito canta El tiempo de primavera Qué bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas El dueño de su amor Qué bonito canta Qué bonito canta Qué bonito canta El dueño de su amor Qué bonito canta Qué bonito canta El dueño de su amor de primavera es bonita paloma azul no se me va por cualquiera abre tus alas sale el dueño de su amor